Con el fin de que los turistas disfruten de estas vacaciones, la Comisión de Protección Civil Departamental ha estado realizando monitoreos en diferentes centros turísticos del departamento. Esto es parte de las actividades que se ejecutan en el marco de los planes de contingencia. Este es el plan de contingencia vacaciones agosto 2024 que se lleva a cabo a nivel nacional y Morazán no es la excepción. Entonces es parte de las actividades que se ejecutan en la verificación, el monitoreo de los centros turísticos, tanto públicos como privados, para ver el comportamiento de afluencia, la seguridad, condiciones, todo ese tipo de situaciones o de datos que nosotros necesitamos llevar a cabo como Comisión Departamental de Protección Civil. En esta ocasión se trasladaron hasta el Turicentro Aventuras de Perquín, asegurándose de que el lugar sea una zona segura para los visitantes. Bueno, en Aventuras de Perquín pueden disfrutar de un amplio establecimiento donde contamos con 18 piscinas, restaurante, área de juegos para niños, cabaña y también contamos con área de deportes extremos, donde contamos con la bicicleta aérea, canopy, zona de escalar y puente extremo. Aparte de eso que también tenemos toboganes, kioscos familiares y cancha para practicar fútbol. Este monitoreo también se extiende hacia la zona sur del departamento, esto como parte del plan de contingencia preparado por el área de protección civil. Se han estado llevando a cabo no solo en la zona norte, también en el sur. Recordemos que en el departamento hay una gama, hay una buena oferta de centros turísticos para la población, para los turistas, tanto al interior del departamento como del interior de otras partes del país. Y por lo tanto también, tanto Protección Civil con las demás instituciones, hacen verificaciones en todos los centros turísticos. En este tipo de proyectos se le brindan la importancia correspondiente al bienestar de la población en estas vacaciones agostinas 2024. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias informó Lucía Ramos.